Y los dos nos quedamos por siempre con este amor, amándonos para siempre y sin dejar pasar a nadie a nuestro corazón. Lo que no sé es por qué nos dijimos adiós. Amén. No encontraré otra mujer que a mí me quiera como tú. A nadie más podrá querer, oh no, esto te lleva, soy mi amor, todo mi amor. Y di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós que vivimos así. Amén. Y di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós a mí y yo te dije adiós que vivimos así. Y di por qué nos dijimos adiós. Tú me dijiste adiós que vivimos así. Y yo te dije adiós que vivimos así. Amén. 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 Amén.